¿Sabías que? Kevin Evie es un fotógrafo que ha conseguido capturar la batalla entre un zorro y una águila por un conejo. La auténtica ley del más fuerte en pocas palabras este joven zorro vio, resignado como una águila, que aparecía de repente, le robaba su comida, esto ocurrió en las islas San Juan. Dale like sígueme si amas a tu mamá, si no lo haces tendrás 10 años de mala suerte.